Agricultura está en Tomás. Cumplimos 70 años de trayectoria, informando los principales hechos de Chile y el mundo. Radio Agricultura va a estar informando minuto a minuto respecto a cómo se desarrollen estas elecciones de dos mil hijos. Santiago a esta hora debido al cierre decretado por las actividades del foro APEC. Desde nuestro móvil aéreo se aprecia total y absoluta normalidad a esta hora. Vemos a la distancia la maniobra de aproximación del Air Force One que trae a bordo al presidente de los Estados Unidos, George Butch. Buenas tardes. Esta semana los votos de América han establecido la dirección de nuestra nación por los próximos cuatro años. Sean, es mi ángel, estoy volviendo a la gente, y sé que te amo y estoy tan feliz, ¿verdad? Yo quiero ir al directo desde la Plaza San Pedro cuando salta aquí en Roma, 22 minutos. Habemos, papas. Comprimos 70 años de trayectoria, entreteniendo. ¿Cómo está la pareja número uno de la FM? Desde ahora la pareja diez. Entonces, el carrito es el cero y la FM es el lino. Entonces, oye, de por un plan, de por un plan, de por un plan, de por un plan. Es como una mousse, pero como con una costra así encima, ¿cachayo, no? O sea, como con una cosa más durita. Con la lluvia, con la lluvia están ano nadados, Patricia. ¿Qué, el humor suyo es brillante? ¡Permítame reírme, por favor! ¡Qué güey! Cumplimos 70 años acompañándolo. Lo invitamos a continuar sintonizando Agricultura por muchos años más. En estos 70 años de Agricultura, están todos.